Hola mis divinas, ¿cómo están? Yo soy Sofía Nitanaka y me encuentro con... Alondra y estamos aquí en el Hotel Westin degustando este rico chilcano clásico. Porque hoy empezamos a inaugurar la Semana del Chilcano y nos vamos a ir por un chilcano tour. Así es, nos vamos para un recorrido a los mejores bares donde preparan los mejores chilcanos. Así que Alondra, vámonos porque si no nos vamos a terminar confundiendo otra vez. Hola y me encuentro con Manuel Cadenas. ¿Qué tal Manuel? Muy bien, contento de estar con ustedes aquí y celebrando al chilcano. El creador de la Semana del Chilcano, ¿verdad? Así es, nos tocó ese honor de poder generarle una fiesta a este cóctel piquero que representa tan bien al pisco. Es un gran embajador del pisco y por eso lo estamos celebrando, iniciando esta semana que va desde el 11 al 17 de enero. Genial, a mí me encanta el chilcano, me encanta. Justo he dejado ahí mi vasito de chilcano de maracuyá. No, ya voy por él. Pero dime, ¿hace cuántos años es que ya va este evento organizándose? Esta es la décima edición de la Semana del Chilcano. Ya tenemos 10 años festejando y difundiendo principalmente el pisco de calidad. Acabas de mencionarme el chilcano de maracuyá. No existe el chilcano de maracuyá, te cuento. No, existe un achilcanado de maracuyá. Pero lo que nosotros queremos es que los peruanos les comencemos a poner el ojo, el foco al pisco y el chilcano muestra el pisco. El protagonista, son riquísimos los achilcanados, pero en el caso del chilcano el protagonista es el pisco. Y ese es nuestro propósito, que empezamos a valorar al pisco porque tenemos una variedad tan grande. Tenemos 8 cepas piqueras, 5 regiones. Entonces tenemos mucho por disfrutar en un chilcano. Manuel, ¿y cómo salió esta idea? ¿De dónde salió la idea de hacer esta Semana del Chilcano? Bueno, surgió de una tertulia de amigos. Yo soy periodista, escritor y venía trabajando en el tema de la difusión de la gastronomía. Y venía investigando sobre el pisco y nos dimos cuenta que el pisco necesitaba un mejor embajador. Necesitaba un cóctel que pudiera ser más simple, más versátil y que igual sea tan tradicional como es el chilcano. Y entonces nos juntamos y dijimos, vamos a hacerle algo. Y en realidad esto ha sido una iniciativa privada. Aquí no ha intervenido el Estado, sino ha intervenido un grupo de pisco lovers, un grupo de peruanos. Que queremos lo nuestro y queremos que lo nuestro esté bien posicionado. Y entonces, hoy el tour, ¿dónde va a ser? ¿A qué bares vamos a ir? Coméntame todo, por favor, porque estoy ansiosa de saber y quiero que la gente conozca cómo son estos de la Semana del Chilcano. Sí, quieres todos los secretos tú. Ok, de aquí, por si acaso, despacito, nos vamos a la Superba, que es tan tradicional, la Superba de 1938, brindando chilcano de pisco. Luego nos vamos al pisco bar, otro templo pijero y acá vamos, acá vamos en nada menos que en Cañete, el restaurante de Israel Laura, donde nos espera una descarga chilcanera y salsera. ¿Hoy vamos a salir vivos de acá? Más vivos que nunca. Eso espero. Perfectos, hermosos además. Hermosas, sí voy a salir así. Dime, ¿cómo eres tú haciendo un pisco? ¿Qué tal te salen los piscos? Los chilcanos a mí me salen... Bueno, perdón, los chilcanos. Los chilcanos a mí me salen estupendos. De mi mano son tanto así, tanto así, que a mi esposa la enamoré con chilcanos. Bueno, yo también quiero probar, pues, ¿no? A ver si me invitas uno. De todas maneras, vamos a disfrutar un chilcano. Vámonos, pues. Y bueno, ya nos encontramos en el bus y estamos aquí, en nuestro rico tráfico, yéndonos a nuestro bar para probar este chilcano maravilloso. ¿Tú qué dices? Así es, vamos a hacer un recorrido y ya con el tráfico, como dice Sofiani, vamos a llegar con una sed a probar nuestro rico chilcano. Miren lo que tengo acá. Uy, un beso. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Tus besos son como el trago y me gustan pedirlos dobles. ¿Doble? ¿Doble? Está bien, está bien. Vámonos por nuestro chilcano. ¿Chilcano? Cristian, ¿qué tal? Aquí en Superba. ¿Qué has probado ahora ya aquí en la Semana del Chilcano? Mirá, mi querida Londra, he llegado de frente por un Cuatro Fundos, Italia, que es espectacular, de mi pata Martín y de Carlita Sotelo que está atrás. Y ahorita vamos a pasar un canto a Campo de Encanto, que también es buenazo. ¿Ah, sí? ¿Me lo recomiendas? Te lo recomiendo. Es un blend que tienen acá con Torontel. Es un acholado espectacular. Oye, ¿vamos a invitar a la gente entonces a la Semana del Chilcano? La Semana del Chilcano no se la pueden perder. Además, es un trago que es muy democrático. A todo el mundo le gusta, ¿no? Peruano, obviamente. Produce el efecto medido, ¿no? Sin resaca y refrescante para el verano. Claro que sí. Chau, chicos de Vida Divina. Los invitamos a la Semana del Chilcano. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Aquí andamos, sufriendo. No me gusta esto. No, si ya... Yo lo hago por compromiso. No, ya te vi en el bus. Compromiso, decía. Ya, ya vi. Oye, un chilcanito, ¿no? No, claro. Pues estamos en la Semana del Chilcano. Y, mira, hay algo que siempre digo yo. No es simplemente beber por beber, sino el que es, en el fondo, apreciar lo que uno bebe. Y el Chilcano te permite apreciar el buen pisco. ¿No? No es alcohol. Es pisco. Ah, es pisco. Es pisco, peruano, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Solo por eso estás bebiendo hoy. Porque yo soy un patriota y me sacrifico. Mira cómo sufro. Claro, él no toma. Solo si es pisco. Y como ha sido la Semana... Es la Semana del Pisco. Es la Semana del Pisco. Pero aquí estamos calentando motores porque ahora viene Cañete. Yo soy fan de la salsa, ¿no? Y ahí vamos a bailar una salsita de las buenas. Van a ver, lo que se viene... Esto no es nada. Espérense. Ah, entonces... Uy, entonces nos vamos. Amenaza con... Entonces vamos, entonces vamos. Y tú, ¿chilcanito de qué es? No, esto es con hierbabuena, ¿no? Un chilcanito, hierbabuena, nada más un poquito de hierbabuena ahí de la buena. Ahí de la buena, como quien dice, ¿no? Y disfrutarlo, ¿no? Hay que saber beber, ¿no? Y a ti, ¿este es tu favorito o te gusta alguna mezclita? No, yo soy clásico. A mí me gusta pisco, ginger ale, hielo, una rodaja de limón y listo. Suficiente. Si es buen pisco, no necesitas más. Claro, ¿y el pisco seco te gusta también? ¿Es solito? Pisco puro, claro, pero para los postres, como bajativo o como aperitivo antes de. Mira, parece mentira, pero así como uno sabe comer, tiene que aprender a beber también. Así como tienes cultura gastronómica, tienes que tener cultura etílica, que eso es distinto. Entonces ya no me voy a emborrachar. A ver, vamos a probar. A ver a qué sabe. Está bueno. ¿Se deja beber o no? Está muy bueno. Perfecto. Y ya se consumió un poquito el hielito, porque me imagino que estabas hablando un montón. Lo que pasa es que hay que remojarse un poco la lengua para seguir hablando y meter letras, ¿no? He visto que lo entrevistaban por todos lados, porque sabe, sabe del chilcanito aquí. No, no, yo soy un apasionado del pisco y es reconocer que acá el hombre, ven acá. Aquí el talibán del pisco, perdón, Ricardo Carpio, Ricardo Carpio. Yo aprendí a ver pisco por culpa de él. No sé si me hizo un favor o me arregló la vida, pero bueno. ¿Cómo no te voy a hacer un favor? Es un súper favor, porque tú, el más peruano de todos los peruanos, ¿cómo puede ser que no sepa tomar pisco? Entonces te hicimos un súper favor para que sigas con la costumbre de todos los peruanos. Y eso es verdad, porque mira, lo que pasa es que es lo que justamente les estaba comentando. No es solamente el chilcano, olvídense del chilcano. La estrella es el pisco, no el chilcano. Bueno, consume peruano, después se desgarra que si el chileno consume pisco, carajo, pero consumen ellos más pisco peruano que nosotros. Cambiemos esa tónica, ¿no? ¿O no, Ricardo? Exactamente, y conozcamos de las uvas, conozcamos de las procedencias, conozcamos de los sabores. Para eso sirve el chilcano. El chilcano es el vehículo que va a llevar a que todos los piscos se conozcan. ¿Y el chilcano con qué pisco se hace? Con el que tú quieras. ¿A cualquiera? Ah, no es quebranta, ni uno. ¿Cómo te gustó yo? ¿Con ropa, sin ropa? Bueno, bueno. Creo que me voy porque esta entrevista ya pasó, ya pasó. Eso es lo que hace el chilcano. Muchas gracias. No, nada. No, 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 no. Tengo un poco de pisco y de chilcano y de la ropa. Nunca tan fácil, nunca tan fácil. Nunca tan fácil, nunca tan fácil, nunca tan fácil. Nunca tan fácil, nunca tan fácil, nunca tan fácil.